Como un buen héroe, refiriéndome al colectivo, el dino se muestra con firme determinación a resistir las inclemencias del clima austral. Mientras sus tripulantes, Joselo y sus compañeros, ¿no? Ablandan los dedos con sus instrumentos musicales y con un sapucay bien toronja animan la estadía al ritmo de un chamamé bien maceta. Eso para nosotros son términos muy comunes. El sapucay, sabemos que... ¿a qué se le dice sapucay? Al grito, a este grito que no sé si por ahí tenemos algún audio por ahí, podríamos compartir y si no la gente de los lugareños sabemos que cuando suena un chamamé, por ejemplo, de esos bien macetas. ¿Y cuáles son los bien macetas? Eso es bien tradicional que nos hace vivir el momento de nuestra cultura. Entonces, es como que el alma del individuo, del guaraní, del lugareño, el alma se abre y pide permiso para salir en un sonido. Como no hay palabras con qué describir el sentimiento, como no hay objeto cómo describir la alegría, no hay materialmente cómo describir ese momento que se vive esa emoción, el alma gime y sale como un alarido. Ese es el sapucay, eso que sale del alma y estuve a punto de ganarle al audio del operador. Gracias, Gustavo. Y mandate, mandate. Sí, porque cuando hablo de esto, es como que para transportarme en este espacio así, tengo que pensar en las cosas que son mías, en mis raíces, en la sangre que me hierve, en esas cosas que me identifican a mí como guaraní. Pareciera ser que el alma se hinche y el corazón va a explotar. Entonces, antes que eso ocurra, sale el sapucay ese que escuchábamos hace un ratito en él. Y ese es el sapucay, es un grito, es un alarido. Como los mexicanos tienen también en sus músicas y salen esos gritos que uno nos explica en qué momento ni por qué sale. Bueno, ese es el alma que se manifiesta diciendo, aquí está, estoy en la frecuencia con mis raíces. Ese es el sapucay. Entonces, me preguntaban por ahí, pero también leí que es sapuá, me dice. Sapuá, porque esto a veces conlleva una serie de conversaciones en el chat, en privado. Entonces, la gente quiere saber, quiere informarse lo que significa y qué es. Y confunden por ahí el sonido de una palabra con el sonido de otra palabra y el significado es absolutamente diferente. Sapucay, sapucay es grito. Y sapuá, sapuá es de vez en cuando, a veces. Entonces, incluso en una oración uno puede escribir sapuante a sapucaí. Dos palabras totalmente diferentes. De vez en cuando me sale el grito. Eso es lo que estoy diciendo. Son dos palabras totalmente diferentes, pero que suenan, para aquel que no es guaraní hablante, suena bastante parecido. Sapuá y grito, sapuá de vez en cuando. Y bueno, ¿se sabe cuál es el origen, digamos, del sapuá? Bueno. ¿Cuándo se, te pongo una aprieta yo, no? No, Marcelo Chaparro. ¿Cuándo se pronunció, cuándo se dio el primer grito de un sapuá? ¿Tiene algo que ver con las guerras, pregunto? Bueno, tiene que ver con la tristeza, tiene que ver con la alegría, tiene que ver con la felicidad, tiene que ver con las penas, tiene que ver con la discriminación, con el dolor. Me decía Carolina Arce hace un rato, nuestra compañera, que en una entrevista a la actual Ministra de Cultura de la Nación, Teresa Parodi, ella explicaba que en el velatorio de un niño, se vio sorprendida cuando el papá del niño fallecido, en un momento en que se trasladaba de un lugar a otro, con esa impotencia de ver a un hijo fallecido, ¿no? De repente le salió un sapuá ahí. Ese sapuá ahí no es de alegría, ese sapuá ahí no es de felicidad, ese sapuá ahí es de pena, de impotencia. Y en esos momentos es cuando aflora el sapuá ahí. Si yo en las charlas que daba en el colegio decía, si por ahí nos toca de chico ver a nuestros abuelos, que delira escuchando un chamamé. Y después crecemos nosotros, el abuelo fallece. Y suena ese chamamé que tanto le gustaba al abuelo. Sentimos como una emoción, sentimos como la presencia del alma del abuelo y es como que uno siente esa necesidad de largar un sapuá. Y no sabe gritar porque no se trata de lucirse con un buen, mediano o malo sapuá. Sino que es la forma en que el alma se manifiesta. Entonces, es porque cuando uno, es la razón por la que uno por ahí escucha un chamamé de eso que le toca la fibra íntima, y de manera incontrolable sale ese grito, sale de adentro. Y eso no es exclusivo del varón, es exclusivo del alma. Y el alma no tiene género, el alma no es varón ni mujer, no es joven ni adulto, el alma es el alma. Entonces, cuando siente esa emoción, ese dolor, esa pena, esa angustia, esa impotencia, esa felicidad, esa alegría, se manifiesta y no hay palabras que pueda articular esa persona. Entonces, le sale el sapuá. Yo creo que el sapuá nació con el ser humano mismo. Y por ahí, trasladamos esto a los animales y a nuestros hermanos más parecidos, digamos, físicamente. Y vemos que los monos, cuando están en estado de excitación, en peligro o en alegría o disfrutando, también les sale esa especie de alarido muy parecido al sapuá y no es. Es la manera de comunicarse. Yo creo, yo creo, sinceramente, que el sapuá y nació con el ser humano mismo. Gracias. Gracias.